¿Cómo imaginarse que a la estrella más brillante no le espera nadie al terminar el show? Que sin los focos que la chitan, ella no es más que una niña con vestido y con zapatos de tacón Y cuando vuelve al camerino, se acurruca en el pasillo se siente teletente, personaje sin autor Tan radiante en las revistas, y no llena quien le diga Es un maquillaje tan mucho mejor ¿Cómo pudo ser tan tonta y olvidar qué es lo que importa? Las estrellas de un hotel no dan calor Y cada noche en el espejo, le pregunta su reflejo ¿Quién eres y qué has hecho con aquella que fui yo? Esa chica un poco loca, que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan distraña, con el pelo alborotado Lo he llevado en los bolsillos, más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasan las noches llorando Cada vez de su sonrisa aparecen las noticias Que sabrán susurra y cambia de canal ¿Qué más dan los galardones? Ni cuantos canten sus canciones Si entre todos esos miles tú no estás Cambiaría su corona Con sus viejas zapatillas Y corriendo volvería a esperarte en tu portal Esa chica un poco loca, que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan distraña, con el pelo alborotado Lo he llevado en los bolsillos, más que el aire del verano Y ahora que lo tiene todo Pasan las noches llorando Porque extraña cada día Todo lo que más quería Trasmechar con su guitarra Y despertar con tu sonrisa Ser feliz con tan poquito Pasar desapercibida Ya no quiere ser princesa Simplemente Esa chica un poco loca Que solía estar cantando por el barrio Esa chica tan distraña Con el pelo alborotado Y eligió ser la princesa Del país de las mentiras Escucha bien lo que te digo Porque yo soy esa chica La luza La 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 Gracias por ver el video